Cómo uno maneje esto, digamos. La vuelta es una vuelta, vos podés dividirla, si la dividís en cuatro partes, cada ángulo sería un cuarto de vuelta, ¿no? Si la dividís en ocho, como una pisa, por ejemplo, cada vuelta o cada ángulo de ese sistema tendría, ¿cuánto? Un octavo de vuelta. Bueno, es así. En este caso, en un sistema está dividido en 360 partes, como la pueden ver acá. No sé qué les pasa a la computadora que va a volar. Como lo pueden ver acá, están viendo esta diapositiva, ¿no? Que sale bien, bien, bien. Como lo pueden ver acá, está dividido en 360 partes. Acá, obviamente, porque no van a entrar todos, están cada 10 partes. Pero bueno, ustedes sepan que dentro de cada una de estas porciones, digamos, hay 10 divisiones más. Listo, ese sistema se llama sexagesimal. O sea, que cada grado sexagesimal equivale a 1 sobre 360. ¿Por qué? ¿Uno qué? Y es una vuelta. De todos los grados que hay. Bien, entonces, cada grado también tiene 60 minutos, y cada minuto tiene 60 segundos. O sea, equivale a 60 segundos o a 60 minutos. Los minutos, los grados se denotan con el símbolo de grado. Los minutos con un apóstrofo, digamos. Sí, más que apóstrofo, bueno, sí, apóstrofo puede ser. Una tilde, bueno, no sé bien cómo se llama. Y el minuto tiene 2. El segundo tiene 2, perdón. Entonces, por ejemplo, si queremos pasar de un sistema a otro, de grados sexagesimales a grados también sexagesimales, pero sin grados minutos y segundos, sino como solo una expresión decimal de los grados puros, podemos decir, tenemos acá, mirá, 28 segundos, 53 minutos y 43 grados. ¿Qué hacemos? Tomamos los 28 segundos. A eso le aplicamos un factor unitario, que es una igualdad. Que es igualar un minuto con 60 segundos. ¿Ven? Los factores unitarios vendrían siendo artilugios matemáticos para poder cambiar de unidades sin que eso afecte a la igualdad. Sería como si en una balanza yo pusiese, en una balanza en igualdad, ¿no es cierto? Pongo un kilo de un lado, y para que no se desequilibre, tengo que poner un kilo del otro lado. Pero el kilo que puse en uno de los lados es de plumas, pónganle. Sería una bolsa bastante grande. Y del otro lado puse un kilo de plomo. Este es el clásico chiste que nos hacían cuando éramos chicos. ¿Qué pesa más un kilo de plomo o un kilo de pluma? Y bueno, uno tendría que decir el de plomo. En realidad, al tener un kilo de más a los dos, pesan lo mismo. Pero fíjense que no son iguales los productos que yo he puesto. No importa. En este caso, no es igual un minuto que los 60 segundos, porque uno es uno, el otro son 60. Pero hay una equivalencia entre los dos. Un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si se cumple esta equivalencia, yo no he forzado la balanza, digamos, al agregar ese peso. Lo que he hecho es agregar algo, cosa de que, si tengo segundos en el numerador, yo los pueda simplificar con el denominador, y me queda la unidad del otro, que no es simplificado, que en este caso es minutos. Si se fijan abajo, hice lo mismo, pero con grados y minutos. Simplificamos los minutos y me queda en grados. Eso se llama factor unitario. Bien. Aplicamos un factor unitario, que es una equivalencia entre los segundos, que son los que tengo, y los minutos, que son los que quiero transformar. 28 por 1 dividido 60, simplifico los segundos, y me queda 0,466 minutos. Bien. Este valor yo se los agrego, se los sumo a los 53, porque 53 ya eran minutos. Y esto es 0,466 minutos. Bien. Entonces, listo. Yo le sumo a 53, le sumo el 0,466. Y me queda 53,466 minutos. O sea que, hasta ahora, hasta este nivel de conversión, yo tendría 43 grados, 53,466 minutos. Y no tengo segundos, porque los segundos ya los convertí en minutos. Bien. Convierto ahora minutos en grados, como con el factor unitario correspondiente, y me queda 0,8911 grados. Bien. Si yo a eso se los sumo a los 43, ¿qué me quedaría? 43,8911 grados. En total. Sin minutos ni segundos, porque estos decimales de acá son los que yo convertí de segundos a minutos, y de minutos a grados. Entonces, hay una equivalencia entre esta notación, que tiene 43 grados, 53 minutos, 28 segundos, con esto otro, que es 43,8911 grados. Esa sería la forma de convertir grados, minutos y segundos a grados en decimales. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Si yo quiero hacer lo inverso, si me dan un grado con decimales, y yo lo quiero convertir a minutos y segundos, aparte de ir a la calculadora y tocar ese bendito botón que te lo convierte solo, ¿qué podemos hacer? Y tendríamos que separar el número entero, o sea, 43 lo dejamos como grados. Tomamos el 0,8911, que es lo que queda. Bien. Y hacemos la propiedad inversa. Si tenemos, hacemos el factor unitario, pero invertido. Acá lo multiplicamos por 60 y lo dividimos por 1. Así simplificamos los grados y me queda la respuesta en minutos. A eso también le saco el número entero que va a ser 53 y me queda 0,466. Y a eso lo multiplico por 60 y me dan los segundos. Bueno, así. y de vuelta. Esta no está animada, va, apareció toda junta, pero bueno, la idea era no llegué a animarla a esta, las del final sí están animadas. Lo del radian, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el grado sexagesimal era dividir entre 160. Lo del radian se basa en otra medida, que es una medida que es muy buena porque no depende del diámetro, o sea, perdón, no depende de... Hay una relación entre el diámetro y la circunferencia que tiene. Bien, siempre va a tener la misma relación. Si yo la circunferencia que tengo es enormemente gigante, su radio va a ser proporcional a esa circunferencia. Bien, hay un número que es un número que es el número de correspondencia entre esas dos cosas, entre el radio y el diámetro, que sería el número pi. Allá aparece el número pi. Nosotros sabemos que una vuelta de la circunferencia que sería el perímetro, ¿no es cierto? Si esto tuviésemos que recorrerlo con, por ejemplo, con una soga que la atáramos acá, diéramos toda la vuelta y llegásemos de nuevo acá. Si lo estiramos me da una longitud, una unidad lineal, digamos, de medida de longitud. Ese sería el perímetro. ¿Cuánto mide el perímetro? Nosotros habíamos dicho ayer que era pi por diámetro o dos pi por radio. ¿Sí? Entonces, la relación entre el radio pi y el perímetro es la que configura básicamente lo que sería el radian. fíjense. Un radian es un ángulo, o sea, es la medida que tiene este ángulo alfa. Este ángulo alfa mide un radian cuando tiene una apertura suficiente para que desde el punto A al punto B, fíjense que es donde cortan las semirrectas de este ángulo, donde cortan la circunferencia. Entre A y B entra un un radio. Entonces, si ustedes ven, esto sería como una porción de Pisa, por ejemplo, que tiene este lado mide un radio, este lado mide un radio, y este lado que es curvo también mide un radio. Entonces, justo el ángulo donde se permite que esta longitud valga un radio, ese ángulo se llama radian. ¿Y cuántos radianes entran en total? Entran 2 pi radianes, 2 pi veces entran acá. ¿Y cuánto es 2 pi? Para darnos una idea, 2 por pi viene siendo 6,2831. O sea que un radio proyectado sobre el perímetro, así como este, entra 6 veces y un poquito más. 6,28 veces. ¿Bien? Esa parte es clave que la entiendan. Bueno, entonces, un radian implica un ángulo que me permita superponer, digamos, un radio en lo que sería en el arco, en este arquito que se forma acá. ¿Bien? Entonces, 2 pi radianes, la equivalencia es una vuelta entera, 360. Si yo digo que 2, vean acá a la derecha, 2 pi radianes, la vuelta entera, la mitad ¿cuánto sería? Un pi. O sea, pi solo. ¿Sí? La mitad de eso es pi sobre 2. O sea, acá tenemos medio pi, un pi, tres medios pi, 2 pi. Voy sumándole medio pi cada vuelta que 2. ¿Bien? Y hay una equivalencia entonces contra el sistema sexagesimal. Vemos que 180 es pi, vemos que 360 es 2 pi, y así. Cuando uno, cuando alguien hable de un ángulo pi más alfa, y tendríamos que ver que es pi, pi es 180. ¿Bien? Esa es la equivalencia de los ángulos. Bueno, acá tiene el simplificado, 2 pi radianes, 360, pi radian, 180, pi sobre 2 radianes, 90 grados. ¿Bien? Vamos a ver cómo convertir ahora dos grados en radianes, o sea, dos ángulos. Uno desde grado sexagesimal a radian, y el otro de radian a grado sexagesimal. ¿Bien? Tenemos un ángulo de 30 grados, por ejemplo, acá abajo. Lo queremos convertir en radianes. ¿Cómo hacemos? Acá hacemos lo mismo. Ponemos un factor unitario que me ayude a esta conversión y que no signifique ninguna alteración forzada de esto, digamos, que no viole ningún principio ni en la física ni en la matemática. Pi es igual a 180. Sí, ya sabemos que pi es igual a 180. entonces yo pongo esta igualdad que básicamente sería como poner 1 dividido 1 o poner 2 dividido 2. Si yo tengo, por ejemplo, 50 y multiplico por 2 y divido por 2, el resultado de eso va a ser 50. O sea, no hay una alteración del valor del número forzada. Y acá, pi y 180 es lo mismo. Lo que pasa es que están en distintas unidades, nada más que esto lo uso para cambiar las unidades. Simplifico grado con grado, multiplico 30 por pi sobre 180 y me queda pi sobre 6 radian. Ese no es el número final. El número final hay que sacarlo, pi dividido 6. Se saca eso. Radian, recuerden que es la unidad, es como decirle que está la unidad del ángulo, pero no es un número en sí. Bueno, pi sobre 6 sería 0, 52, 35, 98, radianes. 0,52 radianes. Eso es lo que vale un ángulo de 30 grados. Hagamos al revés, pasemos de un ángulo en radianes a grados sexagesimales. Tenemos pi sobre 3 radianes. Un ángulo de pi sobre 3 y lo queremos pasar a sexagesimales. Alfa vendría siendo el ángulo, el ángulo que en este caso está en radianes, acá en este caso estaba en grados sexagesimales. Lo pongo, pi sobre 3 que sería el ángulo y lo multiplico por el factor unitario, pero en este caso invertido. Recuerden que recién tenía grados sexagesimales en el numerador, entonces yo necesito que el factor unitario contenga los grados sexagesimales en el denominador para poder cancelar uno con otro. Acá sería al revés, porque lo que tengo es radianes en el numerador. Necesito que en el denominador del factor unitario o de la equivalencia tenga los radianes. Listo. 180 grados sexagesimales equivalentes a pi radianes. Entonces, esto se supone que se simplifica con radianes, que no está escrito ahí, pero es lo mismo, y me queda pi por 180 grados dividido 3 por pi. Pi con pi se simplifica, 180 dividido 3 me da 60 grados. ¿Bien? Entonces, cuando haya que convertir grados sexagesimales a radian, ponemos el dato en grados sexagesimales y podemos hacer esta multiplicación. Puede ser esta o puede ser cualquiera de estas que están acá. Si yo en vez de tomar 180 tomo 360, por ejemplo, acá le tengo que poner 2 pi. ¿Bien? Y cuando queremos pasar de grados radianes a sexagesimales, lo hacemos de esta forma. El factor unitario va a invertir. ¿Se puede hacer con regla de 3? Pregunta Juan Pablo y yo le digo que sí. De hecho, el factor unitario es una regla de 3, nada más que está simplificada. Fíjense, ¿esto qué sería? 180 grados es igual a pi radian. ¿A qué es igual a 30? Bueno, si yo saco, si hago la regla de 3 simple, 180 es pi 30 X, ¿qué tengo que hacer? 30 por pi dividido 180, ¿no es cierto? para resolver la regla de 3 simple. Bueno, es esto, 30 por pi dividido 180. Es lo mismo, es esta la 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 regla de 3 simple que me planteaba. Factor unitario, yo se los recomiendo aprenderlo porque es muy interesante, es muy interesante la forma de resolución y lo haces todo en un solo paso, digamos, ¿no? Bueno, ya vimos la equivalencia entre hexagesimal y radian, tenemos 0, 90, 180, 2, 2, 70 y 3, 60, acá tenemos 0, pi sobre 2, pi, 3 medios pi y 2 pi. ¿Bien? Entonces, si en algún momento alguien les dice hay un ángulo que está entre pi y pi sobre 2, ustedes tienen que saber que el cuadrante que se encuentra entre pi y pi sobre 2 es el segundo cuadrante. ¿Bien? Si alguien les dice un ángulo alfa más pi, ¿qué sería? Y un ángulo alfa supóngase que fuese acá, en el primer cuadrante. Si le sumamos pi, lo que hacemos es sumarle un ángulo llano, o sea, sumarle, hacer de este ángulo hacer este ángulo. Si está en el segundo cuadrante lo que hace hacer es pasarlo al cuarto cuadrante. Bueno, ya vamos a ir viendo todo eso, pero quiero que se vayan familiarizando con el pi, el pi sobre 2 y demás. ¿Bien? Bueno, acá lo ven a los tres sistemas, lo que sería el sistema natural que le dicen que es la relación con los radios y el perímetro. El sistema centesimal que este está dividido en 400 en vez de en 360. Fíjense que cada cuarto en vez de tener 90 como tiene este tiene 100. El segundo tiene 200, 300 y 400. Y como este lleva un circulito en el grado sexagesimal, este lleva una G para diferenciar un grado de otro. ¿Bien? O sea que cada grado de estos es una vuelta dividido en 400. Cada grado de estos es una vuelta dividido en 360. Bueno, ahí están las equivalencias, 2 pi radian 360, 2 pi radian serían 400 grados centesimales y la equivalencia final, 400 grados centesimales, 360 grados sexagesimales. ¿Bien? Y así con las otras dos que les había puesto recién. Fíjense que 2 pi radian era el número que habíamos dicho recién, 6,2831. Acá lo han redondeado a 30, pero bueno, 6,2831. Fíjense que el angulito que mide un radian era el que permitía que este lado, este arco tuviese un radio. ¿Bien? ¿Cuántos graditos, cuántos ángulos de estos entran? Entran 6 ángulos y queda un poquito más. Queda ese 0,2831 de radian ahí que sería lo que me estaría faltando para completar la vuelta entera. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está claro? Diga. Una pregunta. ¿Los sistemas realmente, por ejemplo, podemos ocupar nosotros el que queramos o con el mental ejercicio nos va a pedir ocupar el sistema natural luego? No, nosotros en este caso y en esta etapa de su formación, lo más probable es que les demos nosotros las indicaciones. Trabajen en tal sistema, conviertan estos grados o esta medida del ángulo a tal otro sistema, digamos. Eso sería como para ir poniendo a prueba su conocimiento. Pero en la realidad, vos te vas a manejar con un sistema u otro de acuerdo a la conveniencia, porque muchas veces es más interesante trabajar en el sistema natural y a veces te va a convenir mucho más trabajar en el sistema sexagesimal. Digo, en cuanto a la toma de muestras, a los cálculos, además. ¿Bien? Entonces, por ahora no, probablemente le vamos a decir nosotros que trabajen en tal o cual sistema. ¿Sí? Perfecto. Y otra pregunta, ¿podemos ocupar regla de tres simple o no? Para hacer la... Mirá, en Argentina, en Argentina y nuestra facultad también adhiere a eso y yo adhiro a eso, en la legislación, en la ley, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si yo no te digo no usé regla de tres simple, vos la podés usar. ¿Bien? Ok. Lo mejor ya les digo, si se pueden aprender el factor unitario que es lo mismo, es la... Es como la síntesis de la regla de tres simple. Es más cómodo para trabajar. Si no lo aprenden ahora, lo van a aprender seguramente en primer año o en segundo porque en física y en... Sobre todo en física se insiste muchísimo en el factor unitario porque es algo realmente muy cómodo. A veces tenemos que hacer seis, siete conversiones a la vez. Entonces tenés que hacer seis o siete reglas de tres simple. No solamente te ocupa lugar, te ocupa tiempo, sino que te induce a errores porque no tenés todo en la misma fórmula que vos puedas decir ¿Dónde me equivoqué? Tenés que revisar una cosa tras otra. Es como hay más riesgo de errores. En cambio, el factor unitario, si vos tenés que hacer seis o siete conversiones, las podés hacer todas en una sola fórmula. ¿Bien? Entonces eso te permite que cuando te equivoques podés ver muy sencillamente dónde se encuentra tu error. Pero bueno, eso es otra cosa, digamos. Nosotros estamos dando matemática, no les obligamos a usar factor unitario, salvo que algún ejercicio lo diga, porque también puede pasar eso. Que algún ejercicio diga ocupe factor unitario. No lo creo, sinceramente, por lo menos en esta etapa. Pero bueno, puede pasar que hayan materias que los profes les obliguen a usar el factor unitario. Bueno, sepan disculpar los 20 segunditos que me tomé para ir a buscar el mate porque no he almorzado y voy a seguir sin almorzar hasta las cinco porque tengo clase con ustedes. Así que por lo menos unos matecitos me tengo que tomar. Bueno, ¿almorzaron ustedes? ¿Están cómodas? Sí, sí, sí. De pedo, pero se lo debo almorzar. Ah, tenés entonces la comida atragantada. Estamos igual, dice Milagro, profe. Muy bien. ¿Estás tomando mate, Mili? ¿O está igual de no haber comido? Bueno, después me contesta Milagro cuando pueda. Fíjense ahora, esto ya lo vimos ayer pero quería repasarlo un poquito más porque me parece que es fundamental para que lo... Ah, esperen que les voy a compartir... Bien, está con el mate, muy bien, Milagro. Ahí vamos a ver enseguida lo del GeoGebra que ayer lo vimos que es un programón espectacular. Si alguien se pudo bajar esa aplicación que le digo, círculo unitario, háganlo, o sea, díganme si les funcionó, si se entiende bien y si no la bajaron, yo les diría que se la vayan bajando ahora para que vayan entendiendo cómo funcionan las razones trigonométricas de acuerdo a los cuadrantes en los que se encuentra. Eso les va a solucionar muchísimo, chicos, porque no hay lugar a errores, es una aplicación que anda muy bien y ustedes podrán ver casi con la experimentación propia en el segundo cuadrante qué pasa con la tangente, con el seno, con el coseno, con la cotangente, están los valores, los signos, es espectacular esa aplicación. Y si no, también GeoGebra, bajenla, es muy buena. Bien, bien Juliana que bajó las dos, perfecto. Y jueguen con eso, métanse, toquenlo, cambien el ángulo, búsquenle la vuelta a esto, esto no es más que experimentar. Ustedes imagínense que los triángulos y la trigonometría se viene trabajando desde la época de los griegos. Estamos hablando en algún caso 300 años antes de lo que le llaman antes de Cristo, digamos, ¿no? O sea, si son 300 años antes y estamos en el 2020, estamos hablando casi 2.500 años atrás. Esto no es imposible, es una cosa que encima es muy bonita la geometría y la trigonometría porque cuadra todo perfecto. Toda la arquitectura de la antigüedad está basada en principios de la trigonometría. Aunque parezca una locura, el Partenón, todas, muchas incluso de la arquitectura en el sur de España que tiene que ver con los árabes, está basada en cálculos matemáticos, chicos. Es impresionante el mundo de la matemática, por eso es importante que entiendan esta parte. Bien, circunferencia trigonométrica o goniométrica, fíjense que también la van a encontrar como goniométrica. De hecho, en Wikipedia sale como goniométrica. Tiene su centro, esto lo vimos ayer, su centro en el origen del coordenado y su radio vale 1. Radio es la unidad. Entonces, acá tenemos 1, acá tenemos menos 1, acá tenemos menos 1 y acá 1. Se van a tener que acostumbrar y familiarizar a esto rápidamente. Cuando ponemos ejes cartesianos, estamos hablando del eje vertical de las Y, del eje horizontal de las X en general, digamos, salvo los números complejos, cuando le cambiemos los ejes, y sepan que del origen de coordenada hacia la derecha, el eje horizontal es positivo y hacia la izquierda es negativo, hacia arriba el eje vertical es positivo y hacia abajo es negativo. Eso lo tienen que tener en claro. Entonces, cuando yo digo, marco un punto acá, donde está el rojo, lo pueden ver al puntito rojo, bueno, esto indica que ese punto tiene una coordenada en X que la voy a proyectar en el eje X que va a ser, ¿qué? Negativa, porque está de este lado. Y la coordenada en Y, fíjense, si yo la proyecto, me va a dar acá que es positiva. Eso lo tienen que manejar rápidamente. Ese punto en el primer cuadrante tiene las dos coordenadas positivas. Este punto en el segundo cuadrante tiene coordenada en Y positiva y coordenada en X negativa. Este punto en el tercer cuadrante tiene coordenadas en X negativas y coordenadas en Y también negativas. Y este punto en el cuarto cuadrante tiene coordenadas en X, fíjense, positivas ya. Cambió. Pero las Y siguen siendo negativas. Eso lo tienen que tener en claro. Bien. En esto quiero que hagan hincapié. No en que se vuelvan locos con la geometría y que terminen siendo Euclides. No. Sino que vayan entendiendo estas cosas básicas porque si no entienden esto después no van a entender nada. Bien. Entonces ya vimos que el seno sería esto. La ordenada en Y. ¿Por qué? Porque al ser unitario la hipotenusa digamos al dividir esta semirrecta PQ en la hipotenusa te va a dar la semirrecta PQ directamente. En el círculo unitario o en la circunferencia trigonométrica o goniométrica te va a dar que el seno siempre es la lectura que vos hagas de la proyección acá en el eje Y. Lo mismo pasa con el coseno con la proyección con el eje X. La tangente ya es un resultado de dividir seno sobre coseno. Te da la tangente que es acá. ¿Ven? La cotangente es esta que ven acá arriba que resulta de la proyección de esta semirrecta hasta la tangente también acá arriba nada más que es una tangente horizontal. ¿Se acuerdan lo que era tangente? Que era una recta que tocaba solo en un punto a la curva ahí, en ese punto. Ustedes dirán no, pero mira, ahí se va acercando, la va tocando. Bueno, eso es un defecto de la calidad de la imagen. Pero si uno pudiese hacer un zoom, 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 así, pero muy perfecto, vería que esta recta solo toca esa curva en ese punto. ¿Bien? Lo mismo pasa con esta. Es una recta. Es una recta totalmente horizontal ahí que toca ese punto. Bueno, donde se intersecta esa recta con la semirrecta que viene formando el ángulo, esa es la cotangente. La tangente termina dónde? Donde intersecta la semirrecta que también forma el ángulo. ¿Ven? Ahí. La secante y la cosecante. La secante sería hasta acá y la cosecante sería hasta acá. Ya lo vamos a ver, porque ahí no me estoy acordando bien de esa, pero hasta ahí las que les dije son así. Bueno, ¿qué sería el coseno? Ya lo vimos. La tangente sería la división entre los dos. ¿Ven? PQ sobre OQ. PQ sobre OQ que sería lo mismo que seno sobre coseno. ¿Bien? Entonces, el seno de alfa es mayor o igual a menos uno y menor o igual a uno y el coseno lo mismo. ¿Por qué mayor o igual a uno? Porque no pueden superar el valor de uno ni menos uno. porque son los límites. Acá hay uno, acá hay menos uno. Acá hay uno, acá hay menos uno. ¿Ven? La cosecante OS. Ahí está, ¿Ven? Esta es como les decía. La cosecante sería todo este segmento. OS' Desde el origen de coordenadas hasta donde se intersecta con la cotangente. La secante sería OS pero OS sin prima hasta acá, hasta donde se intersecta con la tangente. Y la cotangente ya lo vimos, que es ST o TS'. ¿Ven? Bien. Eso tiene que quedar claro. Tampoco se lo vamos a hacer. Dibujame la cotangente de esto, pero sí entiendan cuáles son las razones trigonométricas. ¿Bien? Los signos ya lo vimos también. Tenemos, acá son todos positivos. Acá uno estaría tentado a decir son todos negativos. No. Vayamos viendo de a poco. Fíjense. El seno que sería la coordenada vertical todo lo que sea de cero para arriba es positivo y de cero para abajo es negativo. ¿Lo ven? Entonces, el seno arriba son los dos positivos y abajo son los dos negativos. El coseno son positivos cuando te corres hacia la derecha. Entonces, en los dos cuadrantes de la derecha en el primero y en el cuarto el coseno es positivo. Y el coseno va a ser negativo en los dos cuadrantes de la izquierda. ¿Se entiende? Porque la línea X que va acá en el medio da negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Es básicamente por eso. Y la tangente surge de dividir uno con otro. Donde los dos tienen signos distintos es negativa. Y donde los dos tienen signo igual no importa si es positivo o negativo su signo pero tiene que ser igual la tangente da positivo. Por lo tanto nos da tangente positivo en el primer cuadrante y en el tercero y tangente negativo en el segundo cuadrante y en el cuarto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Estas son las razones. Hoy me enteré que les dicen corrazones a las otras. No es corazones pero se escribe igual. Corrazones. Si las razones son seno, coseno y tangente las corrazones serían cosecante, secante y cotangente. ¿Se entiende? Bueno, como la cosecante la secante y la cotangente son las inversas de las razones originales que son estas van a tener los mismos signos que las propias razones. ¿Está bien? Entonces por eso nos las he puesto acá para no embarullar un poco más esa circunferencia y ustedes saben que por ejemplo si la cosecante que es la inversa del seno tiene en este caso signo positivo acá va a tener también signo positivo acá va a tener signo negativo y acá también negativo. ¿Ven? La secante que es la inversa del coseno va a tener acá signo positivo acá negativo acá negativo y acá positivo. Y la cotangente que es la inversa de la tangente va a tener acá signo positivo acá negativo acá positivo y acá negativo. ¿Bien? Vámonos más. Esto es lo mismo que les puse acá, nada más que a cero grados el seno vale cero, porque es como si fuese un libro cerrado. Un libro cerrado no tiene altura, bueno, supóngase que el libro no tiene hojas, no sé cómo explicar, o dos hojitas una con otra, no tiene altura, y lo que mide el seno es la altura, la altura que va tomando el ángulo, entonces es mínima en cero, máxima en uno. En cero vale cero, el seno en noventa vale uno, que es el valor máximo, en ciento ochenta acá vuelve a cerrarse, o sea, al estar abierto no tiene altura, que sería cero grados, en dos setenta vuelve a tener la altura máxima, pero negativa, menos uno, y entre sesenta vuelve a tener cero. El coseno acá es máximo, uno, cero, menos uno, y cero. Fíjense que acá también incorpora el valor menos uno, negativo, porque la x está para el lado negativo. Y la tangente, como se nutre de estos dos, dice, cero sobre uno, da cero, en el grado cero. En el grado noventa es, uno sobre cero da infinito, o tiende a infinito. En ciento ochenta vuelve a dar cero, y acá vuelve a tender a infinito, pero a infinito negativo, ¿ven? Menos infinito. Bien. Seguimos. Un radian, ¿cómo sacamos el cálculo de un radian? Fíjense, serían 360 grados hexagesimales, dividido dos piques, dos piedras, las vueltas que daban, la cantidad de radianes, de ángulos de un radian que entraban, ¿se acuerdan? Bueno, al dividir esto me da 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Eso es lo que mide en grados hexagesimales, un radian. 57 grados. ¿Ven? Es un poco menos que, o sea, un poquito más de la mitad de un cuadrante. La mitad de un cuadrante, si tiene 90 grados el cuadrante entero, esto va a tener 45. Bueno, esto es un poquito más, supónganse por acá. Vamos a transformar ahora, ya lo hicimos a otro ejemplo, pero vamos a ver otro. Se debe transformar en parte de grados, los minutos y los segundos. Tenemos 42 grados, 24 minutos y 35 segundos, y se transforma en 42 grados, 41, a ver, pará. Acá no está bien. No, entonces, este lo debo haber pegado de otro. Vamos con este, porque si no nos vamos a confundir. Acá está, 42 grados, 24 minutos, 35 segundos, da 42,41 grados. Este está mal. Este lo he recortado de acá, y está mal. Vean este directamente, porque si yo convierto 35 segundos a minutos, tengo que multiplicarlo por 60, se lo agrego a 24 minutos, si a estos 24, y algo que me va a dar esto, lo convierto en grados, me va a dar 41 grados. Pero acá me ha quedado como minutos, en realidad es 42 grados, 41. Por pi sobre 180, ven el factor unitario, pi sobre 180. Yo que puse en el denominador, el que necesito deshacerme, que es el grado sexagesimal. Si fuera al revés, lo tendría que cambiar, dado vuelta. Listo. Saco la cuenta, me da 0,740, 402 radianas. Fíjense que acá no tienes número pi, este pi es un número, porque muchas veces se confunden los chicos. Si no ven el número pi, por ejemplo, yo le digo, convierta 0,5 radianas en sexagesimales. Y ustedes me dicen, pero profe, ese radial no tiene pi. No importa, porque pi es un número. Yo uso ese pi, para no poner el número, 3,14, 15, 9 y demás. Le pongo pi directamente. Pero recuerden que pi es un número. Entonces, si no tiene pi, no importa. ¿Se entiende? Ejemplo 2. Expresen grados, minutos y segundos, sexagesimales, la amplitud de los siguientes ángulos. Y hay 4, creo que son. Pi sobre 3, que ya lo vimos, pi sobre 3, ¿y qué hago? Miren la relación. Recién había hecho una relación de 180 grados, pi. Que la dice acá. Ahora tomamos, 360, 2 pi. Es lo mismo. O podemos tomar 90 grados, ¿y cuánto pondríamos acá? Pi sobre 2. ¿Ven? Ese es factor unitario. Bueno, al multiplicarlo, me queda esto. Porque yo, en los pi los simplifico, y me queda, esto, pi sobre 3, sería lo mismo que el 3 en el denominador, entonces lo multiplico, 3 por 2, 6, y ahí me queda, 60 grados. Incluso lo habíamos visto en un ejemplo este. Bueno, de todos modos, esto va a quedar grabado, y repásenlo, si tienen alguna duda, lo van viendo despacito, van cortando el video, y lo van repasando. Pero es muy simple esto. 5, 9, 5, novenos pi. ¿Ese qué número realmente es? Y tengo que multiplicarlo, 5 novenos, por pi. ¿Pi cuánto era? 3,14159. Ese número realmente es 1,745329. Es lo mismo que yo les dijese, bueno, expresa en grados, minutos y segundos, hexagesimales, la amplitud de un ángulo que sea de 1,74 radial. ¿Se entiende? No tiene pi. Pero bueno, es lo mismo. Ahí puse, 5 novenos pi, y la igualdad, también la hice con 360 grados. ¿Cuánto? 2 pi radial. Listo, simplifico, multiplico, divido, pa, 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 me da 100 grados. Ahí no saco grados, minutos y segundos porque te da 100 grados justo, directamente. ¿Cuántos minutos esto? Cero. ¿Cuántos segundos? Cero. 100 grados, cero minutos, cero segundos. 2 quintos, fíjense que ahí no tengo pi, pero no importa. Acuérdense que yo les dije que el pi era un número. 2 quintos, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo que multiplicar por el factor unitario, ¿no es cierto? Pero el factor unitario, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Así como lo vimos acá, 360 sobre 2 pi. 2 quintos por 360 sobre 2 pi. ¿Ven? Saco esa cuenta y me da esto. 22,91, 83,11 grados. Todo eso es grados. Y si yo les digo, háganlo en minutos y segundos, ¿ustedes cómo lo harían? ¿A ver alguien que me diga cómo lo haría? Divido la parte decimal en 60. Bien. Entonces, te quedan ya 22 grados, vos ya sabes que tiene 22 grados. La parte entera la dejas como grados. Tomas la parte decimal, 0,91, 83,11. Bien. Y le aplicas tu factor unitario, que sería... Lo tengo en grados, multiplico por 60 minutos y divido por un grado. Se me simplifican los grados con los grados y me queda la unidad en minutos. Bien. Entonces, bueno, saco la cuenta. 55,098 minutos. Y ahora, para convertir ese decimal en segundos, hago exactamente lo mismo, pero la conversión es otra. 60 minutos, 60 segundos es un minuto. Pero fíjense que el 55 como número entero, ya lo incorporé y lo dejé directamente acá como minutos. Entonces, teníamos 22 como número entero grados. Tenemos 51... 55, perdón, minutos como número entero y lo dejo. Y ahora me resta saber cuántos segundos. ¿Está bien? Bueno. Tomo el 0,98, o sea, 0,098, que en realidad me da un poquito más. Acá lo amplié, los decimales, porque en la calculadora me daba eso. Y lo multipliqué por 60 y lo divido por 1. Minuto con minuto se van, te queda la respuesta en segundos. Bueno, esta cuenta de esto, multiplicado de esto, me da 5,92 segundos. Listo. Entonces, dos quintos radian me da 22 grados, 55 minutos, 5,92 segundos. ¿Está bien? Podríamos redondear y decir 6 segundos, si quieren acá. Sería bastante parecido. En los ángulos no es muy recomendable redondear. Ya les expliqué por qué. Imagínense que cuando una sonda sale al espacio exterior y después tiene que regresar, al regresar, si entra muy derecho en la atmósfera, se prende fuego, porque el roce con la atmósfera hace que se prenda fuego. Y si entra con demasiado ángulo, puede rebotar en la atmósfera, no entrar e irse hacia el espacio exterior de nuevo. Ese fue un gran drama que tuvieron las misiones Apolo estadounidenses, sobre todo las que iban con personas, digamos, y volvían. Y eso tiene que ver con millonésimas de grado de error. Entonces no les conviene redondear demasiado porque si no mandarían a los tipos al espacio todo el tiempo o los estarían incinerando en el medio del camino. Siempre tienen que trabajar con un grado, sobre todo en los ángulos, con el mayor grado de precisión posible. ¿Qué significa eso? Que las cuentas las vayan sacando con los mismos números que sacaron anteriormente en la cuenta anterior. No sé si me explico. Acá, si yo multiplico 0,91 o esta cuenta, ¿ven? Me da este número, pero me dan varios decimales más. Yo no la voy a poner entera, pero no importa. La multiplico por 60 a todo este número que me dio. Y me da este número, que yo lo he recortado acá. Pero este número tiene 10 decimales más atrás. Listo. No toco ese número y lo vuelvo a multiplicar por 60. ¿Se entiende? Entonces ahí no estoy truncando ninguno de los números. No estoy redondeando ni truncando ninguno de los números. Entonces se me da un resultado fidedigno. Bien. Seguimos. Medidas del arco de la circunferencia. Bueno, algo vimos recién en los radianes. Perdón. Con el tema de recién. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, no. El B, ¿cómo lo hizo el procedimiento? ¿Qué procedimiento? De 42 grados, 24 minutos, 35 segundos, pasarlo a 42,41 grados. Este, dale. Perfecto. Buenísima la pregunta. Si me permiten, voy a salir de esta pantalla. Salgo de esta pantalla, abro un boardcito y se los hago ahí. No hay ningún problema. Bueno. Quizás es de las cosas más sencillas esta parte, pero me parece importante que la aprendan, porque bueno, todo en realidad es importante, pero hay cosas que son como muy marcianas y hay otras cosas más como más usables. Y esto de la conversión realmente es súper usable. Acá estamos. ¿Dónde estábamos? En esta diapositiva, en la anterior. Entonces me decís 42, 24, 35 era. Bien. 42 grados, 24 minutos, 35 segundos. Uf. No, este no era. Este. 35 segundos. Ahí se los comparto. Dame un explorador del activo acá. ¿Por qué se van? Ah, mentira. Váyanse cuando puedan. Si hoy es jueves. Encima no tendríamos que tener. Bien. Esto lo tengo que pasar a radianes, ¿no es cierto? ¿Eso era? Sí. Sí, mirá. Hoy es miércoles, por la duda. Ah, hoy es miércoles encima. Mirá, estoy más perdido. Milagro se ríe, bonita, ¿no? Sí, estoy... Bueno, disculpen. Estoy medio loco. Bien. ¿Cómo hacemos? Nosotros no podemos... La equivalencia segundos radianes no existe. O sea, sí existe, pero no la hemos visto. Es como muy... Bastante marciana. La equivalencia entre grados exagesimales, sí. Es más fácil. Es mucho... Digamos, los números son más manejables. ¿Cuál era una equivalencia entre grados exagesimales y radianes? Y radianes. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, 90 grados... 90 grados exagesimales. ¿A cuántos radianes equivalía? ¿Se acuerdan? Pi sobre 2 radianes. Exacto. Pi... Un medio de pi. Un medio de pi o pi sobre 2. Perfecto. ¿Ven? ¿Podemos usar otra equivalencia? Sí. Por ejemplo, 360 grados exagesimales. ¿A cuánto equivale? 2 pi. Vamos nomás. A 2 pi. Y podemos usar una intermedia si quieren. 180. Sí. ¿A cuánto equivale? Pi. Pi. A pi. Y si yo les pregunto, 270 que está en el medio de los 360 y 180. ¿A cuánto equivale? 3 pi sobre el medio de pi. Bien. Muy bien. Piensen lo siguiente. Media... O sea, un cuarto de vuelta es medio pi. Media vuelta es un pi entero. O sea, medio, 1, 1 y medio, 2. ¿Lo ven? El 1 y medio pasado a fracción es 3 medios. O sea, 1 y medio, 1,5. Es 3 medios. Entonces, ese es el número que tiene que acordar. 3 medios pi. Bien. 3 medios pi. Perfecto. Con esas equivalencias vamos a transformar esto. Pero primero necesitamos pasar de segundos a minutos y de minutos a grados hexagesimales. Bien. Para dejar todo expresado en grados hexagesimales y recién ahí poder hacer la conversión a radiar. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, tomamos 35 segundos. Bien. Y decimos 35 segundos y le aplicamos una equivalencia, un factor unitario que me sea lo mismo, como les dije recién, pero que me transforme de segundos a minutos. ¿Y cuál es la equivalencia? Un minuto dividido 60 segundos. Ahí. Acá. No lo he encontrado. Bien. Este 1 dividido 60 que lo voy a poner entre paréntesis. No. Entre paréntesis no. Se lo voy a poner bien como debería ir. Lo que pasa es que acá se me complica porque tengo que hacer esto. ¿Ven? Pero bueno. ¿Se entiende? Control S. Ahí. ¿Se entiende cuál es el factor unitario? Un minuto 60 segundos. Este segundo, con este segundo de arriba, las unidades, segundos, se simplifica. Bueno, ahí no me los tachas para el colpo. Bueno, pero ustedes se entienden. ¿Y en qué queda? en minutos sexagesimales. Lo que tengo que hacer ahora es sacar la cuenta. 35 dividido 60. Bueno. ¿0,58? 0,583. Viste que te queda un número muy largo. 0,583, que en realidad es 583 periódico, básicamente. te conviene no tocar ese número. Simplifico los segundos. Perfecto. Bien. Tenemos este número ahora. Bueno, a este número se lo tengo que sumar ¿a cuál? Al 24, porque por ahora yo convertí los 35 segundos. ¿En qué? en minutos. Bien. Esto ya lo convertí. ¿En qué? En minutos. Bueno, ¿cómo hago? Y lo sumo. 24 minutos más 0,583. Listo. 24,5833. Eso sería. Entonces, a esta altura tenemos este valor ahora. Lo convertimos de este a este. Pero me falta porque tengo minutos. Yo quiero todo en grados sexagesimales. ¿Qué hago? Y bueno, tomo todo este valor y lo convierto en voy a tomar este por estas cosas a veces vieron que en las diapositivas me equivoco porque termino haciendo esto. No voy a copiar todo de nuevo y termino cuando copio por ahí se me escapa en sacarle. ¿Ve? Ahí tengo que sacarle un apóstrofo a veces no se los he sacado. ven acá tendría que ir a grado. Bien. Estas cosas hacen que uno se equivoque pero bueno porque tiene ganas de hacerlo lo mejor posible. Bien. Entonces ahí tengo la equivalencia. Todos estos minutos multiplicados un grado dividido 60 minutos. ¿Qué es la equivalencia? ¿Cuánto vale un grado sexagesimal en minutos? 60. Este número no va. Ahí está. Se entiende que pasamos primero de esto a esto. Vamos por acá. Ahora nos faltaría convertir toda esta parte en grados. Y listo. Lo que hacemos es dividir. Yo tengo acá en la calculadora todavía escrito el número anterior. 0,5833333 y es un número periódico. ¿Qué me conviene hacer? Sin tocar el resultado le sumo 224 y me queda 24,583333 pero no he tocado ni un milímetro del número. ¿Está bien? A ese número lo divido por 60. O sea, tengo que multiplicar por 1 y dividir por 60 que es lo mismo que dividir solo por 60 y me da 54 sobre 144 que me da 0,40972 periódicos. ¿Ven? Acá me da 2,2,2,2,2,2,2,2,2 no hace falta yo le voy a poner solo un 2 o le podría poner sí, 2 solo. Bien. ¿Esto qué son? Grados hexagesimales. Yo a este número que ya no existe más ese número lo cambié porque toda esta parte de los minutos fue reemplazado por un valor ¿Por cuál? Por este valor. ¿Bien? Todos esos minutos ahora pasan a ser 0,40972 No hay un 2,2,2,2 y todo esto queda en grados hexagesimales. Entonces es un número con decimal un número decimal. Es como decir en vez de 17 horas 32 minutos 15 segundos ustedes dijeran 17,51 15,32 horas hablaran todo en horas ¿Se entiende? 17 horas y media o 5 horas y media Ustedes saben que cuando yo les digo las 5 y media son las 17,30 digamos porque la media hora es además que pusimos 5 y media son los 30 minutos Si yo les digo 5 y cuarto le estoy diciendo básicamente que es un cuarto más de la hora de las 5 17,15 porque ustedes en su cabeza hacen la conversión la hora tiene 60 minutos un cuarto de hora son 15 minutos entonces son 17 más 15 minutos 17 horas 15 minutos pero expresado en términos decimales de hora sería 17,25 que es un cuarto ¿Se entiende? esto sería lo mismo esto ya está todo expresado en grados hexagesimales lo convertimos de grados minutos y segundos hexagesimales todo a grados hexagesimales y ahí aplicamos cualquiera de las conversiones mirá a milagros le di otro número bueno por ahí no usaste todo el número entero no importa ahora a este número yo lo quiero convertir en a radianes tomo cualquiera de estas que están acá cualquiera la que quieran 2pi vamos a usar esta multiplico acá por 2pi dividido 360 estoy muy contento anoche ganamos que bien que me hace ver arriba disculpenme ustedes pero me gusta mucho el fútbol y me gusta arriba bien ahora que hacemos multiplicamos ese valor que tenemos acá por 2pi y lo dividimos por 360 y que nos da 0,740189 y me da un número decimal más largo esto que es radianes se acuerdan que el valor que teníamos de un ángulo de un radian era 57 grados ¿no es cierto? o sea al tener 42 grados sabemos que es menos de un radian listo es lo que nos confirma 0,7 radianes menos de un radian bueno una pregunta pregunta realmente ¿a cuánto nos conviene digamos truncar el después de la coma o redondear? eso es una muy buena pregunta y una pregunta que hacen siempre cada vez que se habla de decimales ya les digo tienen que ponerle yo siempre lo he hecho a 2 3 decimales pero bueno es lo que decía usted hace un rato con el bueno con el ejemplo de los astronautas por ejemplo por eso me quedó me quedó duda y ahora también estoy viendo que hay muchos decimales lo que ustedes tienen que hacer sinceramente yo les planteo aprendan a usar la calculadora la calculadora yo tengo una común no sé si a ver yo tengo una calculadora muy común sinceramente que anda ah bien ahí mire y lo arreglo que anda preciosa la calculadora ¿dónde está? stop share acá ahí se las voy a mostrar es una nada más que tiene una casio común no sé si la pueden ver ahí común lo único que tiene es un panel solar ahí que encima tiene como 5 años esta calculadora y un panelcito que dura son bastante económicos los paneles solares que van en esta son de cristales amorfos no son muy puros no son de grandes paneles solares pero andan muy bien y esta calculadora tiene tremendas funciones pero cantidad de funciones lo que ustedes ven acá es espectacular entonces hay que aprender a usar la calculadora porque tiene muchísimas más funciones las que uno cree claro estamos acostumbrados a la computadora pero yo les digo aprendan a usar la calculadora cuando aprenden a usar la calculadora ustedes se dan cuenta que no tienen que truncar ni redondear nada porque la calculadora les va tirando los números y ustedes van sacando cuentas sobre los números que la calculadora les tiró sin redondear y sin truncar entonces vos después en el ejercicio podés anotar solamente 4 decimales 2 decimales 3 decimales pero en la realidad no truncaste nunca ¿entendés lo que te quiero decir? si vos la calculadora vas sacando las cuentas y no truncas los números te va a dar el número perfecto en bueno yo doy una materia doy dos materias en primer año o bueno tres en química hay una que no tenemos tanto problema con el truncamiento y demás porque no es tan tan preciso pero hay otra que los profesores han puesto una regla no toquen no trunquen nada tiene que salir perfecto el resultado bueno ahí se van a tener que acostumbrar entonces ¿es una cuestión de criterio? sí pero lo mejor es que el criterio que usemos digamos por defecto sea no tocar los números de la calculadora no que me sale como por ejemplo en este caso 0,740 189 28 bueno pero le pongo 0,74 total el 0,189 no me sirve no pero te puede servir después cuando vos multipliques porque en algún caso estás hablando de dimensiones muy pequeñas o de cosas muy pequeñas pero en otro caso estás hablando de cosas extremadamente grandes los ingenieros solemos calcular cosas que son muy grandes y si nos equivocamos en un quinto decimal o lo truncamos o hacemos mal una cuenta nos pueden dar ustedes imagínense miren ¿están bien? no, no están viendo ahora esto ya les voy a poner miren y seguimos con lo que estábamos ahí miren si yo tengo un número así que más o menos vamos a ver de qué estamos hablando bien ¿qué tenemos acá? acá tenemos un millón un millón de millones o sea un billón un millón cien mil trillones en cien mil trillones si yo me equivoco en un número de acá en este número ponele pongo acá no me va a afectar en lo más mínimo está bien ochenta pero ponele que fueran pesos cien mil trillones de pesos ¿qué me va a afectar? entre cero y ochenta pesos no me va a afectar nada ahora si ya lo pongo acá al ocho ¿en qué me afectó? y fíjate en ochocientos millones la diferencia o sea hay un número ¿se entiende? y si ese número lo voy me voy equivocando cada vez más alto yo les puedo asegurar que acá matamos millones de personas acá que tengo un millón acá un billón ochocientos mil billones de pesos es un número inconmensurable entonces cuando este número yo lo tengo reducido en un factor unitario en una perdón en una expresión exponencial y acá ¿qué sería? tres, seis, nueve doce, quince dieciocho veintiuno veintidós veintitrés ¿no? uno por diez a la veintitrés y supónganse que esto fuese para que ciento tres por diez a la veintitrés yo lo tendría que hacer así uno coma cero tres por diez a la veintitrés ¿bien? ustedes me dirán bueno uno coma cero tres fíjate el cero tres no influye en nada si yo le pongo cero me estoy comiendo este número ¿se entiende lo que les digo? miren miren lo que me estoy comiendo esto uno acá tengo un millón dos millón un billón un trillón tres mil trillones por sacar el tres de acá atrás que es un número tremendamente alto entonces también depende de estas cosas depende mucho de si lo tengo digamos resumido en un exponente muy alto si es muy chico yo por eso les insisto traten de que la calculadora haga los cálculos y no ustedes no redondeen ni trunquen demasiado hagan lo menos que puedan de eso que la calculadora vaya sacando todas las cuentas ¿bien? bueno eso era parecía importante ¿se entendió cómo llegamos al cálculo entonces de los de los ¿dónde está? acá sí muchas gracias perdonen por desviarme tanto pero bueno son cosas importantes 1543 el signo ¿qué más tenemos acá? esto ya lo vimos medidas del arco acá está bueno se acuerdan que si nosotros tenemos un ángulo la intersección de las semirrectas del ángulo digamos serían los lados de ese ángulo los lados que forman el ángulo intersectan al círculo esto describe un arco de circunferencia ahí ¿bien? vamos a imaginar que esto es el foco o la lámpara de la luz de un auto ¿bien? van iluminando hacia adelante pero también iluminan un poquito hacia el costado porque el láser de luz no sale perfectamente no es un láser que es una luz digamos que no tiene no tiene ángulo acá tiene un ángulo se difumina para los costados e ilumina hasta un cierto largo no ilumina todo el camino por el resto de la eternidad no ilumina un poco porque tiene un alcance la luz bueno esto es lo mismo ese ángulo describe acá un arco en la intersección con la circunferencia nosotros necesitamos saber cuánto es ese arco ¿bien? en algunas aplicaciones por ejemplo en la navegación si yo tengo un barco que va de B a A en la tierra por más que la veamos plana la tierra básicamente no es plana y no es lo mismo ir de B a A en línea recta que describir este arco sería lo mismo que subir una montaña si yo quiero pasar de un lado al otro de la montaña no es lo mismo pasarlo caminando en línea recta que tener que subir la montaña y bajarla ¿se entiende? quizás una montaña está más exagerada que esto pero básicamente el recorrido en línea curva es mayor que en línea recta es uno de los principios de la de la geometría euclidiana y que Einstein vino y dijo no es tan así me encanta Einstein porque siempre nos cambia el eje la distancia más corta entre dos puntos es una recta ¿bien? en este caso no podemos recorrer en línea recta porque el barco no puede ir por abajo de la tierra el barquito lo que va a hacer es esto este recorrido entonces para saber realmente la distancia entre B y A para saber el consumo de combustible para saber si tenemos que parar en algún otro aeropuerto recargar comida no sé el tiempo que vamos a transcurrir yo necesito saber básicamente el arco de circunferencia ¿bien? o por ejemplo si tuviese una no sé mirá que ejemplo medio tonto pero si esto fuese el faro de un barco o el faro de una cárcel yo tengo que saber hasta dónde llega el arco para saber qué radio estoy cubriendo con ese faro para que no se me escape ningún preso ¿se entiende? porque si el preso viene por acá y el radio no lo alcanza yo tengo que poner una lámpara más potente entonces tengo que saber este radio y tengo que saber también el arco que abarca ¿bien? en los faros pasa esto en los faros del mar pasa esto bueno otra cosita ¿sabían cómo se identifican muchas veces los faros? ¿saben cómo le dicen están en tal faro en tal lugar porque bueno los faros no hay hay muchos faros en el mundo pero están identificados un marino que viene de Sudáfrica por más que no conozca Uruguay sabe que el faro de qué sé yo de tal de Montevideo es de Montevideo ese aunque no diga soy de Montevideo ni tiene un cartel por la cantidad de segundos que tarda la luz en volver a pasar están están tipificados dice bueno si te dirigís a Uruguay el faro de Cabo Polonio tarda 12 segundos en volver a pasar o sea hay 12 segundos de oscuridad se entiende eso están tipificados el de Montevideo no me acuerdo cuántos segundos tiene entonces si viene un barco y ven esa esa 12 segundos de oscuridad digamos entre luz y luz dicen no este es el faro de Cabo Polonio bueno hay un disco de Jorge Dreschler que se llama 12 segundos de oscuridad que justamente habla del faro de Cabo Polonio un detallito sonso no sé si lo conocen Jorge Dreschler es un cantautor furuguayo a mí me gusta mucho bueno todo para decirles que el arco de circunferencia es importante ¿qué medidas tenemos acá? tenemos el arco tenemos el radio que también es importante y que va en función también del arco porque tenemos un ángulo alfa cuando el arco de circunferencia mide R el ángulo alfa sabemos que es un radiano ¿se acuerdan de eso? bien lo que tenemos que entender es cuál es la relación que hay entre estos tres parámetros entre el arco que lo vamos a determinar con S con una letra S el radio y el alfa sería esa la relación el ángulo alfa es igual a la longitud del arco dividido el radio si lo quieren ver de otra forma la longitud del arco es igual al ángulo alfa multiplicado por el radio el ángulo no tiene unidades por ejemplo 25 grados pero es grado pero no tiene una unidad digamos metro ni ninguna de esas el radio puede estar medido en es una unidad de longitud puede ser metros en kilómetros en centímetros en milímetros entonces la unidad que va a quedar a S va a ser la misma que la del radio tiene una longitud ¿está bien? bueno vamos a ver cómo se saca fíjense un ángulo central perdón una pregunta no digo para calcular el arco ponele el ángulo si tiene que estar en radianes o puede ser en el sistema sexagesimal no tiene que estar en radianes ah bien bien listo gracias bien porque desde ahí la conversión es directa entonces si está en sexagesimal ¿qué hacemos? lo pasamos a radian fácil bueno entonces fíjense dice un ángulo central determina un arco de 6 centímetros en una circunferencia de 30 centímetros de radio expresa el ángulo central en radianes y en grados minutos y segundos sexagesimales bueno tenemos que ver lo siguiente ¿cómo hacemos para traducir lo que nos dicen palabras en un dibujo como este? bueno un ángulo central determina un arco de 6 centímetros o sea este arco de acá que se llama S va a valer 6 y tiene 30 centímetros de radio bien o sea que fíjense el arquito va a ser un quinto de lo que es la longitud esta porque esta longitud es 30 y acá es 5 es muy poquito o sea no va a ser este arco largo va a ser apenas este como una porción de pisa muy pequeña expresa el ángulo central en radianes y en grados minutos y segundos sexagesimales bueno ahí tenemos el ángulo alfa aplicamos cualquiera de estas dos fórmulas que tenemos acá nos faltaría una tercera para despejar el radio cuál sería radio es igual a S sobre alfa bueno básicamente lo despejan de ahí alfa es igual a S sobre R 6 centímetros sobre 30 centímetros alfa es igual a un quinto un quinto es 0,2 radianes bien a 0,2 radianes hay que convertirlo en grados minutos y segundos y ahí está la conversión después la hacen ustedes pero fíjense que la respuesta de un quinto me la dan radianes eso es importante que lo tengan en cuenta es muy buena la pregunta que hiciste es radianes ¿ven? profe sí como lo explicó recién me acuerdo cómo se pasaba de sexagesimal a radian pero puede volver a explicar cómo se pasaba de radian a sexagesimal con el mismo factor unitario invertido de radian a sexagesimal me pediste tomamos también cualquiera y mirá acá lo tenés pi sobre 3 en este caso el resultado que nos dio recién ¿cuánto era? 0,2 ¿no es cierto? sí ¿qué hacemos? multiplicamos por alguna de las equivalencias 360 2 pi radian o 180 perdón sí al revés 180 sobre pi lo vamos a hacer en el Word de nuevo así lo pueden ver como lo vamos haciendo acá 0,2 radianes lo pasamos a sexagesimal ¿bien? control n ¿qué hacemos? ponemos 0,2 siempre nuestro dato al principio para usar el factor unitario ponemos siempre empezamos con el dato yo le voy a poner un punto como multiplicación porque la x confunde a veces me pongo un puntito y acá pongo el factor unitario 180 sobre pi lo habíamos dicho cualquiera el que quieran decime como para no no te escuché bien 180 sobre pi ¿dijiste? sí dale 180 dividido y ahí le ponemos el pi 180 dividido pi ¿ven que esto es lo mismo? acá obviamente saben que va es pi radian y acá es 0,2 radian ¿bien? entonces esto se va con esto tingi tingi y acá ¿qué nos queda? control s ahí va ¿lo ven? ¿en qué nos va a quedar la respuesta? en grados sexagesimales ¿y ahora qué tengo que hacer? sacar una cuenta nada más 0,2 por 180 dividido pi esto me da 11,45 91 559 ese es todo el número que me da en la calculadora ¿esto en qué está? en grados sexagesimales ¿bien? bueno yo puedo expresarlo de esta forma si quiero si no lo pasamos a grados minutos y segundos ¿bien? ¿cómo hacemos? bueno acá sabemos que ya tenemos 11 grados ¿y qué hacemos? lo hacemos rápido 0,59 salaza y acá que tenemos 60 minutos sobre un grado igual bueno multiplicamos esto por 60 y nos da 27 27,54935 lo voy a copiar entero 416 ¿esto en qué está? en minutos obviamente entonces ya tenemos 27 minutos lo ponemos acá 27 minutos y nos queda el número decimal este que está acá atrás pasamos de esto que te da en segundos no perdón en minutos a segundos ese número lo vamos a pasar a segundos ¿cómo se hace? y es fácil 60 segundos es un minuto fíjense que en el denominador siempre pongo la equivalencia que es la que quiero eliminar ¿ven? por ahí se los hice con esa barra invertida porque ustedes saben ya que es así como este pero bueno listo ¿qué hago? lo que tengo que hacer es multiplicar por 60 y me da 32,96 32,96 ya no puedo simplificar más porque esos son segundos es lo máximo que he podido llegar listo entonces yo sé que que 0,2 radianes me da en total esos grados hexagesimales ¿ven? podría poner 33 segundos sí cambiaría en algo y muy poco pero si no lo dejan así ¿bien? ¿está bien eso? ¿se entendió? sí 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 profesor sí buenísimo vamos acá entonces 11,27,34 ¿cuánto me dio acá? 11,27 32,96 bueno en algún decimal hemos redondeado acá y nos ha dado así 34 bien ¿qué más sigue? esa pero se entiende acá que la respuesta nos la tiene que dar en radianes ojo no te la dan grados hexagesimales porque si no vas a decir 0,2 grados hexagesimales ¿sabes qué? es apenas un poquitito muy chiquitito ¿no? bueno acá cortamos 10 minutos y venimos que tenemos la relación pitagórica fundamental y la última parte de esta de esta clase de hoy va a ser esto así que cortamos 10 minutitos y 5 y 7 y 8 volvemos buenísimo bueno dale bueno ahí tenemos un triángulo rectángulo de la relación pitagórica se van a desprender un montón de de situaciones que tenemos que ir resolviendo en en los próximos los próximos ejercicios entonces tenemos que entender bien esto esta parte no es complicada a ver no es difícil pero es complicada no sé cómo explicarle es algo que cuando le agarras la mano resulta muy sencillo pero si no se la agarras parece que estuvieras hablando en chino mandarín muy complejo es no es difícil ya les digo pero es complicada tenés que todavía poner un poquito para agarrar en la mano así que vamos por él tenemos un triángulo rectángulo bien definido por sus lados C, A y B por sus ángulos básicamente o las intersecciones las esquinas A, B y C y supongamos que determinamos que ese ángulo es el ángulo A bien cuando determinamos el ángulo alfa decimos respecto del ángulo alfa vamos a tener un cateto que va a ser el opuesto otro cateto que va a ser el adyacente y vamos a tener una hipotenusa si no hubiésemos determinado todavía el ángulo diríamos que tenemos un lado otro lado o un cateto y un cateto pero son indistinguibles porque yo no puedo decir cuál es adyacente o cuál es opuesto si no sé a cuál ángulo me estoy refiriendo ¿se entiende eso? ahora definí este como ángulo alfa pero podría haber definido este si hubiese definido este como ángulo de referencia C pasa a ser el cateto opuesto de este ángulo ¿ven? y B el adyacente en cambio como definimos este ángulo que le hemos denominado alfa el B es el cateto opuesto y el C el adyacente eso tienen que tener en claro que de acuerdo al ángulo que elijamos es cómo se va a comportar cada uno de los catetos ¿bien? la relación pitagórica o fundamental se desprende básicamente del teorema de Pitágoras ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de los dos catetos ¿se acuerdan? ahí está B más C al cuadrado es igual a A al cuadrado con tal cual la denominación que tiene este triángulo acá se podría llamar M, N, O el nombre que ustedes quieran bueno siempre y cuando esto se respete acá no importa la letra que le pongamos sino que estén respetando que la hipotenusa al cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos bien ¿qué pasa si a ese teorema de Pitágoras lo dividimos todo por la hipotenusa al cuadrado? bien dividimos la suma del cuadrado de los catetos por la hipotenusa que obviamente ahí podemos dividir la dividir en dos fracciones en dos divisiones la suma de dos fracciones y A cuadrado sobre A cuadrado que nos queda igual a 1 entonces B cuadrado sobre A cuadrado C cuadrado sobre A cuadrado y nos queda esto ¿ven? ahora sabemos que B el lado B respecto del ángulo alfa se comporta como el cateto opuesto ¿bien? y A es la hipotenusa y C es el cateto adyacente lo que hago es reemplazar básicamente esa denominación B cuadrado sobre A cuadrado nos queda cateto opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado C cuadrado sobre A cuadrado nos queda cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado y A cuadrado sobre A cuadrado bueno lo podría haber simplificado pero para que lo terminen viendo nos queda hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado esto lo simplifico me queda 1 cateto opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado ¿qué nos daría? Seno. El opuesto sobre la hipotenusa da seno, y si están elevados al cuadrado los dos, ¿qué nos da? Seno al cuadrado. Sí. Bien. El de al lado, adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado, ¿qué nos da? Coseno al cuadrado. Exactamente. Y si estamos hablando del ángulo alfa, sería coseno cuadrado de alfa. Ahí sería la denominación completa. ¿Bien? Bueno, es tal cual lo que nos da. El seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa igual a uno. Esta es la relación pitagórica o fundamental. El desarrollo de esta relación pitagórica es muy sencillo. Es este que hicimos recién. Se los vuelvo a repasar. Aplicamos Pitágoras. Dividimos por la hipotenusa al cuadrado. Reemplazamos, obviamente, qué significa cada uno de esos lados respecto del ángulo que estamos analizando. Y convertimos, básicamente, lo que hacemos. El cateto opuesto sobre la hipotenusa te da el seno. ¿Listo? Colocamos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Te da uno. Esa es la relación pitagórica fundamental. ¿Se entiende ese desarrollo? ¿Por qué les doy el desarrollo y no la fórmula final? La fórmula final está ahí. Se la pueden anotar en un papel, si quieren, cuando rindan. El tema es que a veces, como les dije ayer, cuando estás en el medio del río, que no sabes, te está llevando la corriente, vos tirás los manotazos para ver si te agarrás de una ramita, aunque sea que te salve. Y muchas veces, en un examen, con los nervios y demás, las ramitas de los exámenes son, las ramitas que te van a salvar, son estas pequeñas cosas. Vos decís, bueno, no me acuerdo exactamente esta fórmula, pero empiezo de cero. ¿De dónde la empecé a aplicar? Ah, Pitágoras. Tengo que llegar a que es igual a 1, entonces el igual a 1 sería el A cuadrado dividido A cuadrado, divido todo por A cuadrado. Y así empezás. Y si te acuerdas un poquito más del desarrollo, terminás llegando a la fórmula. Aunque no te la acuerdes de memoria. Que lo ideal siempre es estudiar esta forma. ¿De dónde aparece? O sea, ¿con qué criterio estoy aplicando? Una fórmula, que sería en este caso Pitágoras, lo divido, y me termina dando esto. Bien. Entonces está bueno que sí lo pueden hacer al desarrollo, para que se acuerden de dónde viene. Bien. Si yo quiero despejar, por ejemplo, el coseno, ¿qué tendría que hacer? Pasar el seno, acá en este caso está realizando la operación suma, pasa al otro miembro, realizando la operación resta. Bien. Vamos al revés. Entonces en vez del seno, yo quiero, en vez del coseno, yo quiero despejar el seno. Paso el coseno cuadrado de alfa como negativo, y tengo un cuadrado acá. ¿Qué hago? Lo paso como raíz cuadrada. Bien. Y nos queda eso. El seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de uno menos coseno cuadrado de alfa. Todo eso está dentro de la raíz. Bien. Esto se desprende de acá. Nada más que de esto. Si quiero despejar el coseno de alfa, hago lo mismo. Paso el seno cuadrado restando, y el cuadrado del coseno lo paso como raíz. Y me queda ahí. ¿Está bien? Fíjense. Tengo la relación pitagórica fundamental. De nuevo. Si yo divido todo por seno de alfa, perdón, seno cuadrado de alfa, fíjense lo que me va a dar. Seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa, ¿qué da? Uno. Uno. Y acá, coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa, ¿qué da? Cota de genta. Bien. Pero con tangente cuadrado, guarda. Con tangente cuadrado. Uno sobre seno cuadrado de alfa, ¿qué da? Cosecante al cuadrado, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Ves que ahora que podés hablar, le estás pegando a todas? Bien. Ahí está. Uno más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Hacemos lo mismo con la relación pitagórica fundamental. Pero en vez de dividirlo por seno cuadrado, lo dividimos por coseno cuadrado de alfa. Bien. ¿Y qué nos queda? Bueno, nada. Lo volvemos atrás y vemos. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado, que me da tangente cuadrado, ¿no? Coseno sobre coseno, me da uno. Y uno sobre coseno cuadrado, que me da secante cuadrado de alfa. Entonces me quedaría tangente cuadrado de alfa más uno es igual a... O uno más tangente cuadrado de alfa, es lo mismo, si lo quieren ver, me da secante de alfa. El uno este es el del medio, el término del medio. Nada más que en el apunte está de esta forma. ¿Por qué? Porque es fácil acordarse. Fíjense, uno más cotangente te da cosecante. Y uno más tangente te da secante. Todo cuadrado, ojo. Entonces por ahí se pueden acordar, es uno más algo, que es cotangente da cosecante. Si se acuerdan, coco, y acá tangente te da secante. Bueno, no sé. Con estas cinco relaciones, con estas cinco fórmulas, vamos a trabajar arduamente en esta unidad. O sea que se las tienen que acordar. A ver, lo pueden poner en un papelito, la anotan, y van revisando cada vez que puedan. Pero lo ideal es que ustedes puedan hacer estas relaciones, no digo acordárselas de memoria, pero sí saber de dónde vienen. Y arrancamos con la relación pitagórica fundamental. Si esto yo despejo el seno, me queda esto. Despejo el coseno, me queda esto. Si a partir de esto lo divido por seno cuadrado, me da esto. Y si a partir de esto lo divido por coseno cuadrado, me da esto. ¿Bien? O sea, todo el huevo de esta familia de gallinas es la relación pitagórica fundamental. ¿Bien? Partimos de ahí. Bien. Ahora. Se trata ahora de entender las razones trigonométricas en función del resto de las otras razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo quiero expresar el seno de alfa en función del coseno, yo tengo que poner esta igualdad. Seno de alfa igual a 1 menos coseno de alfa. ¿Qué significa? Que yo puedo reemplazar en algún lugar que diga seno de alfa, lo puedo reemplazar por esta fórmula. ¿Y por qué lo haría? Porque a veces yo tengo datos que no es el seno, a veces es el coseno el que tengo de datos. Y necesito averiguar el seno. ¿Y cómo hago? Y bueno, no tengo ni la hipotenusa, ni la tangente, no tengo nada como para sacarlo. Bueno, aplico esta fórmula, ¿se entiende? Y a partir de un dato como el coseno, lo elevo al cuadrado, le pongo 1 menos ese coseno al cuadrado, le saco raíz cuadrada, y aparece el valor de la función seno. Entonces, para eso nos sirve esto. Para a partir de un dato, por ejemplo, que te digan, vos tenés el dato coseno de x, o coseno de alfa, y a partir de ahí vos averigües el resto de las razones trigonométricas, de las razones y de las corrazones. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran todas? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, y cotangente. La idea sería, a partir de un dato de estos, averiguar el resto de las razones y corrazones trigonométricas. Por eso es que estamos haciendo estas relaciones entre ellas. ¿Me siguen? ¿Por dónde va la mano? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Razones trigonométricas en función de una sola de ellas. Agregando las relaciones pitagóricas a las relaciones recién vistas, a esta lo que sería la relación fundamental, entre las razones trigonométricas pueden lograrse estas relaciones. Miren. Si el dato que tengo es seno de alfa, por ejemplo, yo tengo que expresar todo el resto de las razones y corrazones en función del seno de alfa. O sea, mi único dato es seno de alfa. ¿Cómo hago para calcular el valor de las restantes? ¿Está bien? Bueno, vamos. Fíjense, me voy a dar el puntero que me gusta bastante. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. Ahí tengo todas, las seis. Es natural que la primera que se llame seno de alfa la reemplace por seno de alfa. Digamos, es el dato que yo tengo. ¿Bien? Yo les voy a pedir a ustedes, averigüenme el valor de todas las razones y corrazones trigonométricas a partir de este dato, seno de alfa. Listo. Vos ponés las seis, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cosecante. El primero, ¿cuál es? Seno de alfa. Es esa, básicamente. La segunda, coseno de alfa. ¿Cómo puedo averiguar el coseno a partir del dato seno? Aplicó la relación pitagórica fundamental despejando coseno de alfa. Raíz cuadrada de uno menos seno cuadrado de alfa. ¿Se puede calcular? Sí, porque el seno yo lo tengo. Lo que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado, uno menos ese valor, raíz cuadrada de todo eso. ¿Bien? ¿Se entiende eso como es? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Vamos a la tangente. La tangente yo sé que es seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Seno de alfa tengo el dato? Sí, seno de alfa lo pongo. Y coseno de alfa aplico la fórmula de arriba. ¿Ven? Entonces me queda seno de alfa arriba que es el dato que yo tengo y abajo donde iría coseno lo reemplazo por lo que es la fórmula que reemplaza el coseno. Que sería el derivado de la relación pitagórica fundamental. ¿Bien? Entonces yo puedo averiguar el valor de la tangente de alfa a partir de solo el seno de alfa. ¿Ven? Que está todo en función del seno. Bueno, esa mecánica es lo que hago con los otros tres. Yo se los voy a ir pasando, no voy a mover el cursor para que no aparezca la barra esa de abajo que por lo menos yo la veo, no sé si ustedes la ven, pero yo sí me molesta bastante. Entonces, cosecante de alfa que es 1 sobre seno y bueno, sencillo, 1 sobre seno. El valor del seno yo lo tengo. Si digo secante, ¿qué es 1 sobre coseno? No tengo el valor del coseno, pero lo puedo averiguar acá arriba. 1 menos seno al cuadrado de alfa todo raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Pongo 1 menos 1 sobre el valor del coseno expresado en función del seno. ¿Está bien? Y si la cotangente que sería coseno sobre seno es la tangente invertida. Hago lo mismo que con la tangente pero con los valores invertidos. raíz de 1 menos seno al cuadrado de alfa que sería el coseno expresado en función del seno sobre seno. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Bueno, espero que lo entiendan porque es muchos ejercicios se basan en esto. Y la verdad que a veces hacemos bastante agua con esta cuestión y me interesa mucho que no hagan agua con esto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en un ejercicio te voy a decir, bueno, mira, calculá el valor de las razones y las corrazones. Te van a decir solo las razones trigonométricas, no le van a poner corrazones, pero vos sabés que son esas 6. No, no podés calcular las 3 primeras, tenés que calcular las 6. Si tengo, qué sé yo, un ángulo, qué sé yo, el coseno de alfa es tanto. y vos sabés que ese valor está en el primer cuadrante, listo. Vos calculás el resto de las cosas en función del coseno. Bien, no te dicen el ángulo, te dicen el coseno de alfa vale, por ejemplo, 0,49. Listo. Vos tenés ese valor. Entonces, tenés que expresar el resto de las razones y corrazones en función, en este caso sería del coseno, que es el dato que vos tenés, y después sacás las cuentas. Bien, ¿cómo sería? Y acá, por ejemplo, yo te dije 0,49. ¿Qué haces? 1 menos 0,49 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Ese es el valor que te va a dar. Y así, sacás la cuenta de todas. ¿Bien? Bueno. En función de la secante de alfa, por ejemplo, esto sería en función del seno, que en función del seno y el coseno es bastante más sencillo, porque todas las podés expresar en función de ellos dos. Por esto es un poquito más complicado, pero se puede. Fijate, el seno de alfa a que es igual. Secante cuadrada de alfa menos 1 sobre secante de alfa. ¿Y de dónde lo saco? A esto. Y básicamente sería de despejar de acá. Yo despejo seno de alfa de acá y me tiene que dar esto. Después, si lo van trabajando, les va a salir. No se hagan problema que eso termina siendo más sencillo. ¿Cotangente de alfa qué sería? Y, acuérdense que la cotangente es el coseno sobre el seno. Bueno, es 1 sobre, bueno, básicamente ir despejando, tomando estas fórmulas e ir despejando esta cuestión. La cotangente, acuérdense, que era el coseno sobre el seno. El coseno, tenés que poner coseno sobre seno y coseno reemplazarlo en función de la secante y el seno reemplazarlo en función de la secante y después ir eliminando. Es como un ejercicio que tiene sus complicaciones, pero lo pueden ir haciendo. Justo acá no lo desarrollé yo a este, pero lo que tendrían que hacer es a la cotangente reemplazarla por coseno sobre seno. Al coseno reemplazarlo en función de la secante, que es el dato que tenemos. Coseno reemplazado en función de la secante y abajo seno reemplazado en función de la secante. Van a simplificar algunos datos que tengan, van a calcular otros y le va a quedar esta fórmula. 1 sobre secante cuadrado de alfa menos 1, raíz cuadrada. Bien, la tangente se puede expresar directamente como la raíz cuadrada de la secante cuadrada de alfa menos 1. Si reemplazamos tangente por seno sobre coseno y seno lo expresamos en función de la secante y coseno también en función de la secante que es lo que nos están pidiendo, vamos a llegar a esta fórmula. Y así con todo. Bien, bueno. En este caso vamos a hacer un ejercicio, pero un ejercicio que tiene como dos datos distintos que se tienen que cumplir a la vez los dos datos. Bien, se tienen que cumplir a la vez. Esta parte me interesa que le presten mucha atención porque muchos ejercicios están planteados de esta forma, donde yo tengo que cumplir dos consignas pero son mutuamente excluyentes, o sea, no puede haber una sin la otra, se tienen que cumplir las dos a la vez y lo vamos a ir trabajando. presten atención en esto. Los datos que tengo para el ejercicio, fíjense que acá tenemos que determinar en qué cuadrante está, en qué cuadrante está el ángulo, no estamos diciendo ni siquiera que calculemos las razones, las razones trigonométricas, nada, le estoy diciendo en qué cuadrante está. Sabemos que el seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2, pero también sabemos que la tangente de ese ángulo alfa es igual a menos 1. Bien, son los dos datos que tengo y se tienen que cumplir los dos a la vez. Entonces, vamos a analizar los signos y vamos a ver si podemos determinar a partir de los signos en qué cuadrante está. ¿Se acuerdan? Hagamos un ejercicio mental. El seno, ahí por ejemplo nos da ¿con qué signo nos da el seno el dato? Positivo. Positivo. ¿Y la tangente con qué signo está? Negativo. Bien. Negativo. Con esos dos datos pensemos lo siguiente. El seno positivo, ¿en qué cuadrante estaba? En el primero y en el segundo. Muy bien, Sofí. Y la tangente negativa, ¿en qué cuadrante estaba? En el primero y en el cuarto. No. En la segunda y en la cuarta. Ahí va, ahí va, en el segundo y en el cuarto. Acuérdate, milagros, que en el primero eran todos positivos. Bien, Juan Pablo. Bien, entonces, si hacemos la intersección de esos dos razonamientos, decimos, el seno es positivo en el primero y en el segundo y la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto. ¿Cuál es la intersección? ¿Qué cuadrante es la intersección de los dos datos? En el segundo. Exacto. El cuadrante que nos da común a las dos reflexiones que hicimos, las dos inferencias que hicimos acuerdo a los datos es el segundo cuadrante. Entonces, alfa es un ángulo que está en el segundo cuadrante de acuerdo a los datos que nos han dado y podemos sacar incluso cuánto vale el ángulo alfa. ¿De dónde? Y de estos dos datos de raíz cuadrada de 2 sobre 2 me tiene que dar el seno de ese ángulo alfa. Bien, entonces, yo tengo que determinar qué tipo de ángulo es alfa. A ver, si está en el segundo cuadrante, ¿alfa puede valer 23 grados, por ejemplo? No, porque tiene que ser mayor a 90. Muy bien, y puede valer entonces 195. No, porque tiene que ser menor a 180. Muy bien, ven cómo van pensando los razonamientos. Me dicen primero tiene que valer más de 90, listo, más de 90 son 300 grados. No, no puede valer más de 180 porque sería el otro límite. Bien, entonces, un ángulo en el segundo cuadrante tiene un límite máximo de 180 grados, o sea, no puede valer 180, tiene que valer menos de 180 y un límite mínimo de 90 grados. Tiene que ser un poquito más arriba de eso. Bien, entonces, si alfa a mí me da un valor de menos de 90 grados, yo tengo que saber interpretar ese valor de alfa. No va a ser nunca, alfa nunca puede valer menos de 90, pero ponele que a mí me dé, al despejar el seno de alfa, me dé un valor de menor de 90 grados. ¿Qué tengo que hacer? Interpretar qué ángulo mayor de 90 y menor de 180 me da exactamente ese mismo valor de seno. ¿Se entiende lo que les digo? Yo sé que por ahí está medio trabado, pero lo vamos a ver con el desarrollo del ejercicio. Profesoría a 180 restarle el ángulo que estamos hablando, que nos dio. Eh, muy bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Ángulos cuánto? Suplementarios. Sí. Suplementarios. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Esos dos ángulos suplementarios van a tener los mismos valores de seno, de coseno, de tangente, porque si yo los llevo al primer cuadrante me van a dar lo mismo, lo que sí me van a dar con los signos cambiados. Ojo, que la tangente en el primer cuadrante es positiva y la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Los valores numéricos son iguales, pero con signos cambiados, algunos. El coseno también tiene signos cambiados, pero el seno no. Bien, vamos a hallar el valor de alfa. No nos quiero trabar tampoco con esto, quiero que vayamos viendo el desarrollo. Si el seno de alfa es positivo, esto ya lo hicimos recién, y la tangente es negativa, yo miro de nuevo la circunferencia con los signitos y digo, seno positivo o tangente negativa es el único que tiene estos dos valores acá. Y fíjense que no se repite ninguno en otro lado. Seno negativo con tangente positiva no hay en ningún otro lado. Seno negativo con tangente negativa no tenés ningún otro cuadrante. Seno, qué sé yo, o coseno negativo con tangente negativa solo lo tenés en este cuadrante. Así que es muy fácil darse cuenta. A través de los dos datos que les van a dar, ahí ustedes van a poder determinar en qué cuadrante está. Y van a saber a priori que, por lo menos, los límites máximo y mínimo de los grados que tiene que tener. ¿Bien? ¿Cómo podría averiguar el ángulo alfa? Y despejo el seno y lo hago arco coseno, ¿no es cierto? Yo lo voy a sacar ahora. Antes que sigamos con el ejercicio, diría, arco coseno, o seno a la menos 1 de raíz cuadrada de 2 dividido 2. ¿Bien? Y esto me da 45. Bueno, ahí vimos que alfa pertenece al segundo cuadrante. Pero si el seno de alfa es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2 y despejo alfa, o sea, pasando el seno al otro miembro, como dice así, arco seno, raíz cuadrada de 2, alfa me da 45. ¿Bien? O sea, que un ángulo alfa en el primer cuadrante que vale 45 me dan los mismos valores. De seno, por lo menos. Pero ustedes me dijeron que no puede valer 45. ¿Cómo podría saber entonces qué ángulo del segundo cuadrante me va a dar el mismo valor que 45? ¿Restar 180 180 restar sobre 45? Exactamente. Fíjense acá el... Para 135. Muy bien. El que les he puesto yo acá. Esto que está acá. Estos son los ángulos suplementarios. Entiéndanlo de esta forma. Yo tengo un ángulo alfa ¿Bien? Y un ángulo beta. El ángulo alfa está en el primer cuadrante y el ángulo beta está en el segundo cuadrante. Porque miren el beta al rojo el recorrido que hace. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Pero son dos ángulos particulares que si yo sumo el ángulo beta más el ángulo alfa me da en total 180 grados. Para ejemplificar eso lo que se hizo fue el ángulo alfa ponerlo de este lado como si estuviese en el segundo cuadrante. No está, pero supónganse ustedes y sumarlo al ángulo beta. El ángulo beta llega hasta acá y lo que resta para llegar a 180 es justo el ángulo alfa. ¿Bien? Bueno. Sus funciones trigonométricas seno es igual al seno de este lado coseno es igual al coseno de este lado en números el valor absoluto. Y si el seno y el coseno son iguales la tangente en valor absoluto son iguales entre los dos y obviamente las corrazones también son iguales. Porque las corrazones se basan en las razones. Entonces, dos ángulos que son suplementarios tienen las razones y las corrazones con los mismos valores numéricos pero con los signos que hay que atender a esto nada más. ¿Qué signos tiene cada uno? Seno positivo con seno positivo tangente positivo acá y acá seno positivo coseno negativo y tangente negativa. Obviamente sus corrazones también tienen los mismos signos. ¿Se entiende eso? Bien. En este caso tenemos un ángulo de 45 grados. Nosotros sabemos que para que tenga el mismo valor de seno coseno tangente y las corrazones tienen que ser 180 menos ese ángulo. O sea, el otro ángulo tiene que valer 180 menos ese propio ángulo. Si tengo el ángulo de 45 grados hago 180 menos 45 y me va a dar el ángulo beta que va a tener exactamente igual en valor numérico las razones y las corrazones que en el ángulo del primer cuadrante que he determinado que me ha dado 45 grados. Bien. Para entonces el mismo que me den los mismos valores ojo que no son los mismos signos pero si los mismos valores en valor absoluto yo que tengo que hacer eso. Acá está beta el ángulo beta este grande va a resultar de pi fíjense cuánto valía pi en radianes o sea en grados hexagesimales ¿cuánto era pi? 180 180 180 menos el valor del ángulo alfa que me dio 45 grados. 180 menos 45 ¿cuánto da? 135 grados como dijo el compañero al principio. ¿Ven? Obviamente alfa ¿cuánto va a valer? 135 grados. Lo que nosotros tenemos que llegar es a ese valor. Alfa es igual a 135 grados. ¿Bien? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Bien. Bien. Saquen el seno de 45 grados. raíz de 2 sobre 2 sobre 2 pero háganlo en raíz de 2 sobre 2 háganlo en decimales pásenlo a decimales. 0,70 71 0,70 71 bien. Sí, sí, sí son bastantes números pero sacate ahora el seno de 135 grados. Da lo mismo. Da lo mismo 0,70 71 ¿Bien? El signo si lo vemos acá como son los dos positivos en el i va a dar el mismo signo el seno de alfa y el seno de beta. Bien. Está comprobado que el valor numérico y el signo es correcto. Vamos al coseno. Saquemos el coseno de 45 y saquemos el coseno de 135. Nos debería dar el mismo valor y en signos ¿cómo están? ¿Cambiados o tiene el mismo signo? 135 es negativo. Cambiado. Bien. Sáquenlo y díganme si les da lo mismo. Sí, o sea da lo mismo pero con el signo invertido. Perfecto. Entonces ya hemos comprobado de que 45 grados tiene su equivalente 135 grados nada más que con algunos signos distintos. ¿Por qué? Porque son dos ángulos suplementarios. ¿Ven? ¿Qué pasa si este angulito de 45 ponen acá y acá deben haber unos 25 grados más o menos? Fíjate que termina siendo espejado. Yo puedo tener un ángulo de 25 de este lado. Por eso las funciones trigonométricas son iguales. Las razones son iguales. Si este ángulo fuese de 80 grados que sería por acá arriba bien el otro ángulo beta podría venir de este lado hasta 80 grados. Digamos venir de este lado hasta acá que sería en realidad 100 grados. Bueno si yo lo construyo desde acá a 100 grados me va a quedar también acá exactamente. Entonces sería como ver un libro desde la parte digamos desde abajo donde yo al cerrar una de las tapas se cierra la otra de las tapas también. Entonces siempre van a tener la misma distancia o mismo ángulo al eje Y los dos. Si acá lo tengo así abierto los dos voy a tener la misma distancia a este eje o a este eje. Si yo lo cierro un poco este se va a cerrar también en la misma medida. Entonces las funciones trigonométricas las razones trigonométricas de dos ángulos suplementarios son iguales en valor absoluto. ¿Bien? Siempre. Entonces está bueno que hagamos estos análisis. Ahí tenemos el valor de alfa 180 menos 45 es igual a 135 y la comprobación como la hacemos esto que hicimos recién sacamos el seno de 45 y el seno de 135 analizamos el número y analizamos el signo sacamos el coseno de 45 y el coseno de 135 analizamos el número y analizamos el signo. ¿Bien? Eso es. A ver si seguimos con otro ejemplo. Determinen qué cuadrante puede estar si... No, mirá es el mismo ejemplo. Me ha repetido la diapositiva. Bueno. ¿Qué pasa si en vez de darnos un ángulo suplementario que ahí es bastante más sencillo las dos las dos pistas que nos dan los dos datos nos arrojan un ángulo que no está en ese cuadrante o que por lo menos no son suplementarios. Acá vamos a ver la forma de reducir al primer cuadrante que se llama porque todo lo que nosotros hemos estudiado lo hemos estudiado básicamente para el primer cuadrante el seno el coseno ¿Bien? Pero tenemos muchos ángulos distintos. Tenemos ángulos que nos van a dar en el cuarto cuadrante en el tercer cuadrante en el segundo cuadrante y necesitamos llevarlos al primer cuadrante para saber para poder calcular el resto de las de las razones y corrazones. Tenemos que estudiar entonces las relaciones entre los ángulos suplementarios que ya la acabamos de ver los ángulos que difieren en pi sobre 2 ¿Cuánto es pi sobre 2 en grados sexagesimales? 90. 90. Entonces dos ángulos que difieren en pi sobre 2 tienen relaciones entre sus razones trigonométricas. ¿Cuántos serían? Por ejemplo yo tengo un ángulo de 15 y tengo otro ángulo de 105 grados. Esos dos ángulos están difiriendo en pi sobre 2. ¿Se entiende? Bueno. Y existen relaciones proporciones no proporciones relaciones entre sus razones trigonométricas. También ángulos que difieren en pi. Por ejemplo si yo tengo 30 grados un ángulo y el otro tengo 210. Bueno hay 180 grados de diferencia entre uno y otro. Básicamente lo que hice fue trasladar ese ángulo de 30 180 grados más adelante. Difieren en pi. También hay relaciones muy particulares entre esos. Los ángulos simétricos u opuestos simétricos alfa y opuestos menos alfa como lo vimos al principio. ¿Se acuerdan el beta que habíamos visto que estaba por debajo? Bueno. Tenemos también las relaciones entre ellos. Por ejemplo si yo tengo esto lo hacemos imaginariamente ¿no? Si yo tengo un ángulo alfa de 30 grados y un ángulo menos alfa de menos 30 o sea que sería el mismo ángulo pero espejado hacia abajo. ¿Se lo imaginan cómo es? Sí, sí. Bien. Su coseno va a ser exactamente el mismo en número y en signo. Su seno va a ser el mismo número pero de signo contrario porque va a estar medido hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Y si tenés el coseno igual y el seno con signo distinto la tangente va a ser también distinta. Una tangente positiva la otra tangente negativa. Pero el número va a ser exactamente el mismo. ¿Bien? Esas relaciones son las que vamos a ver ahora entre los ángulos distintos. Ángulos que difieren en pi ángulos simétricos y opuestos ángulos que difieren en pi sobre 2 y ángulos suplementarios naturalmente que ya la vimos. ¿Bien? Se han definido las razones trigonométricas para un ángulo agudo en el primer cuadrante. El ángulo agudo es el de menos de 90 grados en el primer cuadrante. Ya lo vimos. Tomando como referencia este ángulo se pueden determinar los valores de las razones trigonométricas en los otros cuadrantes a través de sus proyecciones sobre los ejes X e Y. Bueno, volvemos a poner eso. Bien. Los ángulos suplementarios ya los vimos. Los pasos rápidos. Dijimos que si alfa es suplementario con beta entonces el ángulo beta es pi menos alfa. Un compañero nuestro recién lo dijo. Si alfa valía en ese caso entre 45 para sacar beta teníamos que hacer 180 menos 45. ¿Está bien? Bueno, y acá lo tenemos el ángulo alfa el ángulo beta sus razones son exactamente iguales porque cortan la circunferencia a las mismas alturas. Nada más que uno en el eje X negativo y el otro en el eje X positivo. Lo que van a variar van a ser los signos. Entonces tenemos el seno de pi menos alfa acá pi menos alfa ¿qué viene significando? El beta. El ángulo suplementario ¿no es cierto? No lo denomina como beta lo denomina como pi menos alfa. Ustedes acá tienen que darse cuenta de qué ángulo está hablando. Pi menos alfa es un ángulo suplementario. El seno de un ángulo suplementario viene siendo igual al seno de su suplementario. El coseno de ese ángulo suplementario viene siendo igual al menos coseno de su propio suplementario. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? No quiero que se confunda acá. Muy bien. La tangente de beta de suplementario de alfa viene siendo igual a la menos tangente de alfa. ¿Bien? Y las corrazones fíjense los valores son los mismos seno, coseno y tangente lo que cambia son los signos. Las corrazones van a ser iguales. La cosecante va a ser igual a la cosecante de alfa. La secante de beta va a ser igual a la menos secante de alfa. Y la cotangente de beta va a ser igual a la menos cotangente de alfa. ¿Bien? Bueno, no sé por qué sigo poniendo ese... Pero bueno, es bueno que lo memoricen por los signos estos que están acá. Ángulos que difieren en pi sobre 2. O sea, que difieren en 90 grados. Fíjense bien acá el dibujito que está bastante despixelado pero bueno, se nota. Piensen lo siguiente. Yo tengo un ángulo acá. Este primer ángulo. Vamos a llamarle alfa al ángulo en el primer cuadrante y beta al ángulo que sería el otro ángulo el que difiere en pi sobre 2 el que difiere en 180 grados el que es suplementario se llama beta, el otro. Yo tengo un ángulo alfa y lo que hice fue rotarlo 90 grados. Fíjense que si ustedes se dan cuenta esta es una L perfecta. Es lo mismo que esta L que está acá. ¿Ven? Lo roté 90 grados. O sea que entre este ángulo beta y este ángulo alfa hay 90 grados de diferencia. O sea, son dos ángulos que difieren en pi sobre 2. ¿Bien? A eso se refiere. ¿Cómo lo expreso matemáticamente? Beta es igual a alfa más pi sobre 2. ¿Por qué? Porque el ángulo beta total va a ser igual a este alfa más este tramo de pi sobre 2 que serían los 90 grados. ¿Está bien hasta ahí? Bien. Se ha encontrado que la relación entre estos dos ángulos es la siguiente. Lo que para el ángulo alfa es el coseno en número para el ángulo beta es el seno. Y lo que para el ángulo alfa es el seno para el ángulo beta es el menos coseno. Numéricamente son exactamente iguales pero invertidos. Fíjense. El seno... Bueno, me aparece ese coso abajo. No sé si lo ven ustedes. Yo sí. El seno de beta es igual al coseno de alfa. En valor y en signo. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa que es el ángulo en el primer cuadrante es positivo. ¿Lo ven? Pero el seno de beta al estar medido hacia arriba también es positivo. Pero... la equivalencia es coseno de alfa con seno de beta. Porque al estar rotado 90 grados numéricamente el seno de uno es igual al coseno del otro y el coseno de uno es igual al seno del otro. ¿Bien? Entonces ahí podemos ver las relaciones entre sus... Ahí está abajo. Coseno de beta es igual a menos seno de alfa. Entonces vemos que el seno de alfa más pi sobre 2 que sería el ángulo rotado el beta el seno de beta es igual al coseno de alfa. El coseno de beta rotado 90 grados es igual al menos seno de alfa. ¿Y la tangente cómo sería? Recuerden que la tangente de beta sería seno de beta sobre coseno de beta. Si yo reemplazo seno de beta sobre coseno de beta me va a dar coseno de alfa sobre menos seno de alfa. Entonces la tangente de beta me va a quedar que es la que tenemos que hacer acá abajo. Vamos a hacer este ejercicio rapidito. Completa las siguientes relaciones para ángulos que difieren pi sobre 2. Tangente de alfa más pi sobre 2. Tangente de beta es igual a la menos cotangente de alfa. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esto? Sabemos que la tangente de beta es igual al seno de beta sobre coseno de beta. ¿No es cierto? Y seno de beta es igual a coseno de alfa y coseno de beta es igual a menos seno de alfa. Este sobre este coseno sobre menos seno me va a dar menos cotangente de alfa. Entonces la tangente del ángulo beta que sería el rotado 90 grados me va a dar igual a la menos cotangente del ángulo alfa que sería el del primer cuadrante. Más o menos ¿entiende? Sí. Bien. Esto lo que vamos a hacer es esto llevarlo a un papel realizarlos tranquilos y nos vamos a dar cuenta que termina saliendo esto. Bien. Vamos al siguiente. Cotangente de alfa o sea de beta digamos de alfa más pi sobre 2 nos da menos tangente. La secante nos da la menos cosecante y la cosecante de 1 nos da la secante ah perdón nadie me he equivocado el de abajo no es secante es cosecante este este no es secante ve que lo copié arriba y me olvidé de cambiarle acá y ponerle el co esto es igual a la secante de alfa. Bueno ya hemos visto dos suplementarios y que difieren en pi sobre 2 los ángulos ¿bien? Vamos a ver ahora ángulos complementarios ¿cuáles serán los ángulos complementarios? ¿alguien se acuerda? Suban 90 grados Bien o sea que beta más alfa lo tenemos allá arriba ven que esto no está muy bien animado B más alfa es igual a pi sobre 2 miren la diferencia con el anterior porque me podrían decir es igual que el no 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 el recién era beta es igual a alfa más pi sobre 2 ahora es pi sobre 2 igual a la suma de los dos ángulos ¿bien? Si los ángulos son complementarios lo que para un ángulo es cateto adyacente para el otro es cateto ¡oh! Esto está copiado de la punta está mal de la punta lo que para un ángulo es cateto adyacente para el otro es cateto opuesto y viceversa la hipotenusa es la misma en ambos casos por lo que miren yo tengo dos ángulos complementarios la suma de los dos ángulos me da 90 grados ¿bien? si yo veo este es el punto de intersección con la con la circunferencia para el ángulo alfa ese punto define que esta parte sea ¿el qué? ¿el seno o el coseno esta parte? el seno el seno que es el cateto opuesto y este es el coseno que es el cateto adyacente pero para beta esta dimensión no la que estoy haciendo en horizontal sino desde el punto que lo estoy trasladando de acá para acá de ahí hacia abajo fíjense para beta es el cateto adyacente del triángulo que forma entonces para beta lo que acá es seno para beta es coseno ¿lo ven? y lo que para alfa es coseno para beta termina siendo el seno no sé si lo pueden ver entonces básicamente se nos transforma en esto el seno de beta el seno de beta que es este que estoy haciendo horizontal es igual en número y en signo al coseno de alfa por lo tanto la tangente de beta va a ser igual a la cotangente de alfa alguien escribió algo ahí el seno de beta es el coseno de alfa perfecto ahí está y así con esto hacen las otras las corrazones si el seno de beta es igual al coseno de alfa 1 sobre el seno de beta que sería cuál la cosecante de beta va a ser igual a 1 sobre la cosecante el coseno de alfa que es igual a la secante de alfa y así construyen el resto de las razones y las corrazones pero siempre haciendo este análisis si ustedes se dan cuenta lo que tienen que hacer acá es solamente invertir seno y coseno y bueno después las demás se construyen solas bien completemos lo siguiente ese no es un infinito es un alfa y está mal escrito está medio chombi ese pero bueno parece un infinito abierto ahí ustedes me van a decir completa las siguientes relaciones para ángulos que difieren en pi sobre 2 la tangente de pi sobre 2 menos alfa que sería piensen esto pi sobre 2 menos alfa es esto es beta despejado si yo despejo beta el alfa que está sumando pasa restando beta va a ser igual a pi sobre 2 menos alfa entonces cuando vean esto pi sobre 2 menos alfa saben que entre beta y alfa van a haber 90 grados de diferencia la tangente de beta es igual a que a la cotangente de alfa ¿cierto? la cotangente de beta es igual a la tangente de alfa si ustedes hacen estas relaciones se van a dar cuenta que la secante de beta es igual a la cosecante de alfa y la cosecante de beta es igual a la secante de alfa ¿bien? bueno creo que ahí llegó ese fue el último que terminé de hacer la última diapositiva nos falta bastante muchísimo les digo ahora les comparto el apunte estamos hasta complementarios acá hemos llegado hasta acá fíjense que estamos en la página 11 de 24 hay muchas páginas de ejercicios naturalmente que esas cuando ahora se los pase porque lo estoy determinando cuando se los termine se los paso y bueno vamos a disminuir algunas páginas pero naturalmente vamos a necesitar la clase de mañana para terminar de explicar la teoría ¿qué nos falta? relaciones entre ángulos que difieren en pi totalmente fíjense lo que es un ángulo que difiere en pi yo tengo un ángulo en el primer cuadrante acá y el otro en el tercer cuadrante pero fíjense ya lo podemos ver el seno de este es igual en valor al seno de este pero con signo cambiado el coseno de este es igual al coseno de este pero con signo cambiado o sea que la tangente va a ser igual a esta tangente con el mismo signo y así así el resto ahí están ¿ven? aquí resuelven los ejercicios y después entramos bueno esto esto sigue el mismo análisis ya lo vamos a ver mañana a esta parte no se hagan problema las identidades trigonométricas ahí sí se complica un poquito más ahí vamos a tener que trabajar bastante esto es una cosa que hay que acordársela y nada más nadie se las va a acordar y después vienen lo que sería ya vamos a trabajar sobre estos ejercicios mañana no se hagan problema ecuaciones trigonométricas acá sí se complica un poquito la cosa con esta cuestión de las ecuaciones trigonométricas así que lo que nos falta ver hasta llegar a ecuaciones trigonométricas lo vamos a ver rápido mañana porque es la misma lógica de análisis que hicimos con estos dos con estos tres así que yo les recomiendo que lo lean ahora para mañana ir viéndolo rápido y pasamos directamente a esta parte que es la parte más difícil de todas las ecuaciones trigonométricas cómo resolver ecuaciones trigonométricas que serían ecuaciones bueno igualdades que tienen funciones trigonométricas o que tienen perdón razones trigonométricas bien vienen que son todo ejercicio miren módulo un argumento complejo bueno ya viene una parte de números complejos pero fíjense que hay dos temas importantes esa parte de números complejos es muy difícil sí no bueno tiene su su complejidad sí sí tiene su complejidad pero es aprenderse un par de fórmulas y después reemplazar nada más lo que quiero mañana es explicar Euler fórmula exponencial todo eso bastante rápido y dedicarnos a hacer a mostrarle bastante los ejercicios y a ver algunos algunos controles que ya yo tengo en la mano para resueltos para ver cómo son más o menos los ejercicios que les van a tomar el día siguiente ¿está bien? vamos a ver algunos controles mañana entonces ¿qué me queda por darles? en teoría me quedan estos dos temas ecuaciones trigonométricas y lo que sería la parte compleja de números complejos expresión trigonométrica y polar de un número complejo y después me queda darles también los ejercicios resueltos no sé si llegué a hacer todos pero por lo menos los más importantes los más importantes se los voy a hacer sí 16.15 si quieren o 16.30 así les doy esos 30 minutos de descanso mañana ¿a qué hora prefieren? 16.30 ¿está bien? ¿me parece? por mí sí mañana después del tallú entonces mañana después del tallú 16.30 nos conectamos de nuevo y tenemos dos horas y media hasta las 19 porque a las 19 tenemos consulta con otra materia vemos todo eso que les dije terminamos de ver la parte teórica y vamos viendo los ejercicios y los controles ¿está bien? vale perfecto ¿ahora hasta qué ejercicio hacemos? hasta los que lleguen parate que termino de grabar porque si no se va a hacer eterno esto eh ¿está bien? Gracias.